Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal, como buen lunes ya les traigo el avance semanal donde les estaré contando lo más destacado que va a pasar esta semana dentro de Genshin y Honka Star Rail y claro, compartirte noticias importantes o por lo menos un chisme que valga la pena, así que empecemos bien la semana del 6 al 12 de noviembre del 2023. Lunes, primero que nada que tengan un buen inicio de semana, les recuerdo que este día es el reinicio de la semana, así que en Genshin tenemos de nuevo las peticiones, las cacerías y los duelos semanales y para Honka Star Rail tenemos de nuevo las recompensas del universo simulado y para ambos juegos los drops de jefes semanales que siempre son necesarios para mejorar a nuestros personajes, también les recuerdo que dentro de Genshin no se olviden de hacer su transmutador y comprar esa luna de resina rosa en la relaja tetera. Esta semana en Noyolab no ha salido nada nuevo a destacar, pero seguramente en la semana empiece el evento de arte de los fans para Baishu y Hou Hou, así que si te gusta apreciar los trabajos de otros artistas puedes echarle un vistazo, y si tú eres uno, ya sea novato o experimentado y quieres participar adelante, estos eventos pueden dar premios solo por participar, aunque claro que en los primeros lugares siempre se llevan las cosas buenas, esta semana también debería salir el evento de guías para la versión 4.2 de Genshin por si quieres participar, para ese evento simplemente tienes que subir un post con tres imágenes al menos dando algún consejo sobre alguno de los nuevos contenidos como las nuevas zonas o los personajes o puedes hacer un video que dure por lo menos un minuto. Parece que el ZZZ, el próximo juego de Ojoverse está cada vez más cerca, Jessica acaba de salir un evento web sobre este juego en el cual puedes conseguir créditos y canjearlos por oportunidades para conseguir mercancía oficial o entradas para su próxima beta. En este evento web te enfrentas a diferentes desafíos de cocina, minijuegos muy conocidos donde te dan una orden y tú tienes que prepararla antes de que se te acabe el tiempo, mientras haces como pequeños capítulos de historia donde vas a conocer a los nuevos personajes. De momento todavía no he entendido bien de qué se va a tratar como tal el juego, pero me interesa mucho entrar a la beta, ya que con Starrel me pasó lo mismo, la primera vez que vi el juego no esperaba mucho de él y después de jugar la beta fue cuando me animé mucho a hacer contenido, si se van a mis primeros videos justo me encuentran hablando de esa beta y pues con ZenlessOwn0, el ZZZ, mínimo quiero darle la oportunidad a ver si también me termina enganchando, así que si quieren probar la beta pueden participar en este evento web que aparte está divertido y me comparten si logran conseguir un pase. Siguiendo con los eventos ya también ha empezado el reclutamiento para streamers para la versión 4.2 de Genshin Impact, tienen toda esta semana para inscribirse en este evento, les recuerdo que este reclutamiento te da protogemas para las personas que decidan streamear y cumplir con las horas y viewers que pide el evento, lo que te voy a ser sincero, no es sencillo de obtener si eres un streamer novato, la vez pasada fue la primera vez que lo intenté, ya que entre comillas el punto para obtener las 1900 protogemas que ofrece este evento era streamear un total de 30 horas en la plataforma de Twitch y tener al menos un stream de 3 horas seguidas en cada semana que dure el evento, yo las decidí hacer e incluso hice más horas, pero como solo puedo hacer streams por celular, la verdad no hablaba mucho y solo hacía mi farmeo o mis misiones intentando cumplir con las horas del evento, así que tampoco intenté atraer viewers y al final justo por esa razón no pude aplicar para las recompensas, ya que incluso me enviaron un correo diciéndome que no alcancé la media de views durante todas las transmisiones y no crean que la media era muy alta, pero yo lo que quería intentar con este evento era que si podía cumplir con las horas de directo que me pedían sin afectar lo que normalmente hago ni sobresforzarme pues saldría ganando unas protogemas extra, pero ya viendo que el límite de premiados si hace un poco más competitivo este asunto, mi recomendación es que si ya haces streams de Genshin porque te gusta y de por sí ya cumples con las horas de directo que pide el evento, entonces inscríbete y obtén unas protogemas extra, pero si tu intención es solo hacer los directos para ganar un poco más de protogemas, entonces yo te diría que mejor inviertas esas 30 horas haciendo algo que te pida menos esfuerzo o algo que te sume, y bueno otra recomendación extra es que si entras a Twitch y ves a alguien con pocas o 0 views haciendo directos de Genshin pero ves que realmente está intentando jugar y entretener, aunque no tenga cámara y tu internet también te lo permite, puedes dejar abierto su canal aunque lo vayas a dejar muteado, esto para ayudarle con el mínimo de viewers, en Discord tengo un canal llamado Quiero Protos o Hades donde puedes publicar que estás en directo y los que tengamos tiempo o no nos cueste verte un rato pues te ayudamos, además que por ver transmisiones te dan al menos unas 30 protogemas extra, les recuerdo que todavía tenemos activo el evento de Reino del Extraño en Honka Star Rail, donde 3 veces al día tendemos 1x2 en cavernas de artefactos, lo más difícil de farmear para un personaje debido al RNG, que incluso teniendo cosas como la resina automodelante no nos asegura que nuestro artefacto salga justo como queremos con buenos subestats, pero por lo menos 1x2 nos da más oportunidades de conseguir lo que si buscamos, y en términos de energía es como si nos regalaran 120 puntos más al día, lo que si es bastante, comenten que artefactos están aprovechando para farmear, el día viernes termina el evento así que aprovechen los días que quedan. El día martes para América llega la versión 4.2 de Genshin y el esperado banner de Furinai Charlotte, para los demás continentes llega el día miércoles por cuestiones de franjas horarias, este día ya vamos a tener disponibles las nuevas misiones de la historia, el nuevo jefe semanal, jefe de mundo y la expansión de mapa, así que se vienen nuevos hidróculos para subir las estatuas de los 7 y seguir mejorando al travivito hidro, y claro, por la exploración puedes subir la fuente de nivel que esa siempre es otra forma de sacar recompensas, comenta si vas a tirar por Furina o incluso si vas a tirar por Baishu, también si vas a ser el valiente que tiren el banner de armas, y sea cual sea el personaje por el que vayas a ir, te deseo mucha suerte en tus tiradas. Para el día jueves debería comenzar el primer evento de la versión 4.2, en este momento no está claro cuál va a ser, pero todo apunta a que vaya a ser el evento que tenga que ver con la exploración, así que podría ser el evento de contraste gráfico experimental, el que sobretomar fotografías por todo el mapa e intercambiarlas con amigos, o que de una vez comienza el evento grande que se llama las fantásticas aventuras de Telsey, donde nos van a regalar un Freminet, en el resumen de contenidos de la 4.2 dije que nos iban a regalar un Mika, pero me confundí de nombre, pero como los dos son chicos, medianos y rubios, la verdad se me fue, Freminet no es un mal personaje, pero siendo sincero el daño físico junto al Geo, creo que es de las combinaciones más infravaloradas del juego y las menos polivalentes, aún así la dificultad te deja sobre invertir en cualquier personaje y completar todo el contenido, y también debo decir que como la mayoría skipió el banner donde salió Freminet por primera vez, va a ser un buen momento para por lo menos agregarlo a la colección. Para el día viernes o sábado, ya deberían empezar a salir los primeros trailers sobre Ho Ho para Honka Star Rail, así que estén atentos, además de esta semana podría salir otro trailer extra ya sea de Genshin o de Star Rail, con un poco de lo que va a venir en la próxima versión. El domingo ya prácticamente se está terminando la versión actual de Honka Star Rail, por lo que cosas como el pase de batalla ya deberían estar terminando para el final de ese día, y al mismo tiempo ya también estaría disponible la predescarga para la próxima versión, para que estén atentos, les recuerdo que las predescargas sirven para ahorrarte tiempo el día que oficialmente salgamos del mantenimiento, en PC puedes descargar mientras sigues jugando, pero en dispositivos móviles si tienes que dejar descargando el juego, y bueno eso sería lo más importante de esta semana dentro de los juegos, así que vamos a pasar con las notas extra. Primero, debido al día de muertos que celebramos en México, Genshin Impact sacó un arte oficial para conmemorarlo, y este sería el segundo año consecutivo que lo hace, pues el año pasado sacó uno con Iter y Paimon de protagonistas, pero esta vez tuvimos a Charlotte, que creo que es la mejor elección que pudieron haber hecho, ya que simboliza bastante bien a alguien que conoce esta tradición por primera vez, y que ojo, el próximo año firmo que vamos a tener a alguno de los personajes de Natlan en un nuevo arte, y siguiendo con estos, por motivo de Halloween tuvimos dos, el primero lo comparte Genshin Jellamosk, gracias al artista Vivimbov15, donde tenemos a tres protagonistas, Hu Tao, Charlotte de nuevo y una Kirara con disfraz de fantasma, y por parte de Honka Star Rail tenemos un arte con la pequeña Lynx y un zampoca perucita, la verdad le queda la skin, se nota que es un bufón de la exultación, y claro también podemos ver que el instrae a sus hermanos y apela en forma de dulces, comenta que te parecieron estos artes y que tal te pasaste estos días festivos. Ya han salido los datos de que también le ha ido Ojoverse en el mercado gacha el mes de octubre, y debo decir que esta rel va en aumento ya que se posiciona en primer lugar, y a pesar de que a Genshin cada vez le va un poco peor, sigue estando en el top 2 de gachas, y que si vemos a los demás, tuvieron una bajada de recaudación bastante importante, y son pocos los que realmente se mantuvieron o ganaron más. Genshin como dije, no está en su mejor momento, pero aún así sigue estando por arriba de mucha de su competencia, o los que alguna vez llamaron Genshin Killers, y esto para nosotros no es tan bueno porque mientras las ganancias de Genshin sigan estando por encima de la mayoría de su competencia en lo que es el mercado, los Dojoverse van a seguir en su zona de confort, y cambios o mejoras que se han pedido, no las van a tener como algo urgente a desarrollar. De todas formas, el mes importante es justo noviembre, ya que se espera que Furina tanto por ser waifu como por ser arconte, se posicione muy bien en cuanto a ventas, pero como dije, es algo que se espera, pero si al contrario tiene la misma recaudación que por ejemplo Newbiled o más abajo, podría considerarse como un fracaso, aunque sin llegar a ser una pérdida para la empresa, comenta que opinas viajero, Genshin retomará el primer lugar este mes, o Star Rail con la salida de Huohu va a superar incluso a Furina. Ya están disponibles las votaciones para los premios a los mejores juegos de la Play Store, y Honka Star Rail ha sido nominado, en mi opinión el juego si se ha ganado bastante esta nominación, y no me sorprendería que ganara, y claro que si Genshin cuando era nominado nos daba 800 protogemas, seguramente Star Rail sea capaz de regalarnos algo parecido o algo mejor por la simple nominación, y claro que si gana, incluso nos regalen más cosas, por lo que puedes ir a la aplicación y votar por Star Rail o por tu juego favorito, ya decides tú si se lo merece o no, el día de hoy que yo voté estaba en cuarto lugar, pero todavía queda esta semana completa para votar, así que puedes hacerlo desde la Play Store, y además de juego favorito también está la aplicación que más te guste. Siguiendo con Star Rail, ya también ha salido un nuevo bono en el login mensual, el cual te da otros 60 Hades estelares, además de los 60 que ya consigues por el login mensual, así que no está mal recordarte que este login siempre está disponible e incluso te deja recuperar hasta 3 días que no hayas entrado. Genshin también tiene este mismo login y puedes acceder a él desde Oyolab en la pestaña de herramientas, de hecho si es la primera vez que accedes a este tipo de login, te dan 100 Hades estelares o 100 protogemas de golpe, no es mucho pero es una forma más de conseguir esto. Y bueno ya para ir cerrando les muestro este arte oficial de Faro San Maid, debido a una futura colaboración que va a tener con un café en Corea del Sur, de nuevo Genshin sacando skins inscribibles para sus colaboraciones, he escuchado que si los Dojoverse no desarrollan o crean más skins, es porque para cada una de las que agregan también les meten una historia de fondo, además del trabajo de integrar el modelado al juego. Mi opinión sobre eso es que al menos para mí una skin no necesita tener un lore para venderse, aunque claro que se aprecia ese trabajo. Y también sobre el modelado, si hay varias personas no si que simplemente son fans que ya han cambiado a los personajes en servidores cerrados, como cuando ponen a tu waifu favorita enseñando más muslos o les ponen atuendos, no veo por qué Ojoverse no puede hacerlo, aunque claro que no lo pediría como algo que sacan en cada versión, pero si al año ya nos están dando dos sets de skin, una en el rito de la linterna y otra en la versión previa a una nueva región, no veo por qué no aumentar a tres sets de skins al año. Digo set refiriéndome a que siempre salen dos skins, una que es de pago y otra gratuita. Y bueno, ya no estamos tan lejos del siguiente rito de la linterna, así que comenta que skins vas a querer. He escuchado que podría venirse una de Ganju, Songli o incluso Shenhe, pero vamos a ver cuál llega al final. Gracias por llegar hasta aquí, dale like si te gusta este formato y comenta qué esperas más esta semana, si debería incluir otra nota o se me pasó algo. Suscríbete que no te va a seguir trayendo contenido y no lo olviden viajeros, explorar, comprender, construir y conectar.